Banco Madrid cierra el ejercicio 2012 con un resultado de casi 9 millones de euros, triplicando el beneficio obtenido en el año anterior. Mejoras de gestión e incrementos del negocio bancario son algunos de los factores que han ayudado a conseguir estos buenos resultados. Hemos tenido dos adquisiciones, que ha sido la gestora de Banco de Valencia, Norcap, junto con la gestora de LiberBank. Y orgánicamente hemos incorporado al banco unos 50 profesionales de las casas de máximo prestigio y hemos tenido un crecimiento superior al 15%. Banco Madrid define 2012 como un año de consolidación y prevé que 2013 no será muy distinto en cuanto a resultados. En su apuesta por ser una entidad de referencia, Banco Madrid también ha llevado a cabo una mejora de sus productos y ha completado su porfolio con otros nuevos. Nosotros trabajamos muy de la mano con nuestra gestora, que al final es nuestra fábrica de producto, y trabajamos para que los rendimientos sean excelentes y trabajamos mucho el concepto de preservación de capital para el cliente final, que pensamos que es un factor decisivo para que los clientes se incorporen a nuestro proyecto. En esta nueva etapa de expansión y consolidación en España, Banco Madrid también ha optado por renovar su imagen corporativa. Nobleza, instinto, agilidad, rapidez o inteligencia son los valores que la entidad quiere transmitir, la esencia de la pura banca privada. Es una marca que va asociada a un animal que consideramos que se asocia muy bien a la banca privada, que es un caballo de pura sangre y que además nos permite poner en marcha un plan de comunicación y de publicidad que va a permitir dar una difusión a esta marca y aumentar el conocimiento que tenemos entre nuestros clientes. Una nueva identidad visual que refuerza y transmite la personalidad de Banco Madrid, y es que a pesar de ser un año complejo, Banco Madrid avanza a una velocidad satisfactoria, cumpliendo paso a paso con el plan de negocio.